Bueno, un placer para nosotros tener a Carlitos acá. ¿Qué le decías ahora a decirle las cosas? Adelante. No, me preguntó si jugamos mucho. Si le diste. Siete muertos se fue al Manchester, al Juventus. Por eso no me veía. Cuando jugábamos no me veía. No te cansabas. No, por eso. Estaba rápido, estaba rápido. Bueno, escúchame, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, la verdad que bien, disfrutando. ¿Estás disfrutando? Sí. ¿Costó el pase a la otra etapa o no? No, la verdad que no. No me costó porque tenía decidido. No jugaron más y la verdad no me costó para nada. Ahora se hablaron de un par de clubes. ¿Fue cierto lo de Independiente? ¿Fue cierto, por ejemplo? Sí, a ver, siempre se habla de clubes y creo que es importante. Pero también es importante el proyecto que traen, ¿no? Si no, es muy difícil. Yo creo que si no tenés un proyecto, no tenés un horizonte, es muy difícil mantenerte en este fútbol. Hoy, que depende de esportivo ganar, ¿no? Como siempre digo. Entonces, si no tenés hacia dónde vas, pueden venir un montón de clubes que, si no tenés claro de una cabeza de un presidente que sea serio, me parece que es difícil. Pero vos tenés ganas de dirigir. Sí, obvio. Uno tiene ganas de dirigir siempre y cuando sea, como digo, un proyecto porque no quiero pasear de club en club, no me gustaría. Cuando decís presidente serio, lo dijiste, yo te pregunté por Independiente justo. No, no, no. Lo decís en general. Lo decís en general. No, no, no lo digo por nada. No, no, es fácil relacionar lo que vos decís al fútbol argentino. O sea, es fácil que no hay proyecto. Por eso que es todo es esportivo ganar, ¿no? Pero justo como yo te mencioné, Independiente por ahí quedaba... No, no, para nada, no. Por eso aclaro. No, no, para nada, no. Ok. No, no, ok. Escucha, siempre se habló, siempre dijiste de la Juventus de Conte que era lo mejor que viste o lo mejor o lo que más te gustaba. ¿Puede ser o no? Sí, bueno, pero vos fijate que hablando esto de presidente y que no se haga hincapié en Independiente, nosotros teníamos directamente una bajada de línea de Agnelli, que era el presidente, hasta el utilero. Es una línea donde vos ves un proyecto. Que te puede salir bien y te puede salir mal hoy en el fútbol, si la pelota entra. Pero vos ves un proyecto de modelo de club de los que uno quiere. Escucha, acá en Argentina hoy hay poco de eso. O sea, vos tenés el Boca de Bianchi, tenés el River de Gallardo, ahora seguido con Demichelli. Podés tener estudiantes más o menos. Defensa también. Defensa. Talleres. Talleres tiene una línea. Belgrano que... Ah, mirá, empezamos a encontrar. Bien, encontrás una línea que decís, bueno, yo me voy por esta línea y estos son los entrenadores que yo busco y que quiero. Y obvio que después vos te vas amoldando a lo que el club quiere y lo que el club te llama para que vos... No es para salvarlo de un descenso, es para salvarlo de un promedio. Totalmente. Se hace muy difícil ya entrar de esa manera. Cuando vos asumís en central, lo que decís, además pintaba perfecto, vos decís, yo siempre me imaginé dirigiendo en tres clubes en el fútbol argentino. Y uno era Rosario Central. Y está muy bien, pero por cómo sos vos, de dónde venís, lo que es central. El otro yo no me imaginé, Boca. ¿Está bien? Y por la identidad que tengo como Boca. Por la identidad. ¿Me decís el tercero? No, no quiero entrar en ese borde, sino es como... Si, por ejemplo, hoy viene Aldo Sibi. Y bueno, Aldo Sibi viene con un proyecto. Y yo digo, si viene el presidente Aldo Sibi, yo digo, no, mirá, Aldo Sibi no voy a agarrar. Es un ejemplo que estoy poniendo. Sí, 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 sí. El presidente Aldo Sibi ni me llama porque dice, no, Carlos Tevez no está para trabajar en un proyecto que yo quiero. ¿Se entiende? Entonces es como que es muy difícil cuando vos recién dejás de jugar, pasar a ser técnico porque tengo una relación tan fuerte con Boca, que, por ejemplo, si había algo independiente, era muy difícil entrar al hincha independiente. ¿Viste que lo pasas a Gago? Porque no tenés... Me pasó cuando fui a Central, me miraban de reojo por lo que uno se identifica tanto con Boca, porque no he jugado en otro club que no sea Boca en Argentina, que a veces al presidente y a la gente se le hace muy difícil tenerme en el banco de otro club. Sí, pero por ahí se te hace más fácil, perdóname, por ahí se te hizo más fácil. Vos me dirás, sí o no, porque yo creo que el futbolista respeta a quien tiene enfrente y vos tenés una trayectoria, tenés un hombre muy grande como futbolista. Y yo creo que muchos vestuarios, muchos entrenadores, y yo creo que el futbolista que es bicho, se da cuenta que enfrente tiene a alguien que tiene una trayectoria. Me parece que el respeto y el crédito es mayor que con uno que de pronto a lo mejor sabe mucho, pero no jugó. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, sí, a ver. ¿Ayuda? Sí, ayuda un montón. Ahora, el futbolista, así como se da cuenta del respeto que te tiene por lo que fuiste como jugador, a la primera charla, que vos no dejás las cosas claras, y vos no sos claro en la primera charla, y después en el transcurso del discurso que vos estás dando hacia el jugador, el jugador te saca la ficha enseguida si sabés o no, o si estás preparado o no para ser director técnico. ¿Y es más difícil? Obvio. ¿Fue más difícil? Si no, preguntale al Chapu. ¿Más difícil o es lo que pensabas ser entrenador? O cuando de pronto te paraste frente a un plantel y dijiste, uh, esto no es tan fácil como yo pensaba. No, a ver, no es para nada fácil. No es para nada fácil, te tenés que preparar. Para lo que yo decidí ser entrenador, me preparé para ser entrenador. Cuando decís preparar, ¿en qué concretamente? ¿En táctica? Primero, vos tenés que llevar lo que vos, primero en comunicación, ¿sí? Y también en ser líder de otro aspecto. Yo era líder dentro de la cancha, me gustaba el líder de cuando agarraba la pelota, vos te dabas cuenta que era líder. Ahora, soy líder afuera de la cancha, en tratar de gestionar, gestionar el jugador que está bien, el jugador que está mal. Todos los jugadores se gestionan. Entonces, llega un punto de que vos tenés que estudiar eso. No es que, para eso hoy está mucho el tema del coaching, mucho el tema de psicología. Entonces, tenés que estudiar esas cosas, tenés que prepararte para esas cosas. También te tenés que preparar para hacer estrategia, para hacer sistemas, para hacer lo que va a ser tu modelo de enseñanza, que es totalmente diferente a ser futbolista. Hoy lo ves de otra, hoy es mucho más amplio. Ahora, Carlitos, claro, porque vos viste el ideal en un montón de lados en Europa. Vos jugaste en el Manchester United, que el Manchester United es una cosa... Sí. Además venía con la estela de Ferguson todavía de todos esos años. Recién estábamos hablando de Almirón y Boca y el Chapo dice, bueno, por ahí en junio puede acomodarse un poco más con los jugadores que quiere él, por ahí puede tener otros jugadores. Y yo le decía, pero vos no tenés la chance de todo el tiempo elegir, vos tenés que ser técnico, tenés que caer con los jugadores que tenés. Y le he dado el caso de Klopp. Klopp llega a Liverpool y le dicen, che, nosotros nos vamos a comprar porque había llegado Guardiola al City, gastó fortuna. Y Klopp dice, pero si yo vengo porque miro el plantel que tiene. Y yo vengo al plantel que tiene. O sea, Almirón no se puede manejar con los jugadores que tiene Boca o necesita sí o sí salir a comprar cinco jugadores. Boca hoy necesita sí o sí comprar jugadores para... o lo decidirá Almirón a ver qué quiere hacer con este plantel o qué quiere para Boca en los próximos años. Yo creo que lo está haciendo muy bien, pero esperamos qué otro paso va a dar hacia adelante Almirón. ¿Y qué otro paso va a dar el jugador también? Porque está bien, estamos viendo que Boca está mostrando cosas de un equipo. Y yo como entrenador me pregunto, bueno, ¿es el techo de este equipo? ¿Es el techo de Almirón o tiene que ir por más? ¿Se entiende? Entonces, el próximo paso, el jugo es ese. Es decir, bueno, ¿se queda acá o tiene otro paso más? ¿Y qué le diste? Eso, ¿qué estás viendo? Por ejemplo, la víncula, esa apuesta de víncula. Hoy lo que vi, lo que me gusta a mí como entrenador es que hoy Boca no es solamente por izquierda. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros decimos, bueno, siempre por izquierda. Bueno, ahora también te tenés preocupado por derecha a víncula jugando más adelantado. Y bueno, y si tenés, empezás a recuperar a Paul y empezás a recuperar a Pacero, que vayan y vengan por el medio y ya estamos hablando de otro Boca. Carlitos, en tus equipos, ¿qué sello vos decís? Este perfil de futbolista no me puede faltar. El 2 o el 5 o un 9 como eras vos o un enganche. ¿Qué sello de futbolista de los que, no sé, compañeros tuyos que hayas tenido perfiles? Vos decís, este jugador tengo que tener en el equipo. Yo creo que hoy, pensando siempre de atrás para adelante, ¿no? El arquero tiene que ser, es fundamental y creo que es importante el arquero que vos tengas, ¿no? Porque siempre hablamos de táctica, digamos, de defensores y siempre hablamos un 4-4-2 y nunca decimos 1-4-4-2. Ok. El arquero para vos es clave. Para mí el arquero, y es fundamental de lo que quiero, ¿no? Yo quiero que mi arquero sea atajador, no quiero que juegue con los pies. Se la tiene que reventar, que la reviente, pero quiero que me salve el partido, el arquero. ¿Se entiendo? Y necesito un centro campo que me pueda manejar los partidos. Y para mí, desde ahí ya para adelante, depende de vos como entrenador, lleve la pelota lo que van a hacer los delanteros, ¿no? Pero yo creo que se empieza siempre de atrás para adelante. Recién hablábamos algo del Boca de Almirón. Esto te lo pregunto como técnico que sos y como hincha de Boca que sos. En los últimos años, Boca ha ido a la cancha de River y ha demostrado, tal vez desde el parado, desde la táctica, que se sabía menos equipo que River en ese momento, en los partidos que iba a la cancha de River. Y a partir de ahí armaba su juego. Alfaro hizo su idea, Bataglia en sus dos partidos hizo su idea. Y ahora Almirón hizo la suya. ¿Vos creés que está bien? Porque a vos te tocó ir concentrada a la cancha de River y le ganaste un muy buen partido. Le jugaste de una manera muy inteligente, sabiéndote que tenías que explotar de tu central. No saliéndole a jugar de igual a igual, como se dice. ¿Vos creés que Boca, cuando va a la cancha de River, por ser Boca, no tiene que importar cómo llega un equipo y el otro y tiene que ir a imponerse? ¿O hay que ser inteligente a la hora de jugar esos partidos del lado del técnico? Yo creo que hay dos clases de partido. Y esto creo que en mi experiencia lo aprendí con Bianchi. Uno es el mano a mano y otro es libertadores que vas de local y visitante. Pero mano a mano es un clásico. En los clásicos no hay bien que lleguen bien o mal. Es un clásico. Lo digo de mi experiencia como jugador. Ahora como entrenador directamente, bueno, esa experiencia me va a dar que si algún día dirige a Boca, tenga eso en la cabeza. ¿Se entiende? Pero si es campeonato y es a un solo partido... No te gustó la postura de Boca el otro día, no te gustó demasiado la postura de Boca defensiva el otro día... Es que no estoy en los zapatos Almirón para poder decirte o no. Y tampoco me parece... Almirón no jugó nunca un superclásico para tener esta... Esta es la experiencia que uno tiene en la sesión de hoy. Eso bien, pero le pregunto al... También es difícil hablar porque vos sos fanático de Boca y además porque tenés compañeros en el equipo actuales que vos los conoces bien de cerca. Pero le pregunto al hincha, no al técnico. ¿Qué sentías cuando veías el clásico y veías a un Boca que no podía salir de la defensa o que no proponía más? ¿Qué le pasaba al hincha? No sé si vos estabas en ese vestuario. ¿Cómo reaccionaba ahí el equipo? Lo que pasa es que hoy lo ves de otra manera. No lo veo como hincha. Aunque quiera mirarlo como hincha, lo veo de otra manera. Digo, bueno, en el segundo tiempo... Yo pensé que lo tiraba más al vínculo, que lo ponía a Oigan y hacía su juego para lastimarlo. Y lo miro más como de esa manera hoy. No lo veo de otra manera. Claro, decía, bueno, ahora de Michele le va a poner dos delanteros porque Boca está jugando con tres. Y después le pone a uno por la punta a la espalda de Barco. Y yo decía, si yo estoy en ese momento, le pongo dos delanteros. Y no pongo a otro punta que le gane a Barco la espalda. ¿Se entiende o no? Entonces, lo voy mirando de esa manera. Hoy es diferente. Entonces, te pregunto si querés, siguiendo la pregunta que te hizo Lucas, ¿puede repercutir, y esto te lo hablaba al exjugador, ¿puede repercutir algo que en los últimos años la superioridad de River en general, más allá de los campeonatos de Boca... No, no, y le ganó a Boca. Y le ganó a Boca. ¿Pesa a la hora de salir a la cancha como que hay un sentimiento de inferioridad de Boca que por lo menos cinco años que pasa desde que va a la cancha de River? Como jugador, a ver, cuando... Y quiero ser claro en esto, porque si no, es como que nos desviamos desde el punto. Es como jugador de Boca y como referente que fui cuando fui a la cancha de River, solamente una vez me tocó. Y ustedes se recuerdan, porque yo entré desde el micro hasta el vestuario con cara de culo, que fue el de Alfaro. Claro. ¿Se acuerda que no jugábamos? Que fuiste suplente y entraste en los últimos minutos y tuviste la única llegada de Boca. Que fue para todos como el más chocante, hasta con el hincha de Boca. Sí. Yo no creo que este partido fue igual a aquel, porque en este partido jugó Vázquez, jugó Villa. En aquel partido jugaba Soldano de ocho. Entonces, es como que fue la única vez que yo me sentí como que no estábamos igual, igual. Y analizando usted. Pero del técnico, del lado de... Está bien lo que marcás porque se asoció fácilmente a decir, ah, lo que hizo Almiro lo mismo que hizo Alfaro. Vos sentís que no fue así. Yo coincido como que no fue igual. No, no, no fue igual. Solamente que me parece que le faltó el concepto de hacemos esto para poder después terminar haciendo el contragolpe. Porque yo cuando fui con Central, decíamos, no podíamos jugar de igual a este River. ¿Sí? Por nuestra característica. Entonces, ¿cómo le hacemos daño? Bueno, que propongan eso, porque River siempre propone. Pero cuando tengamos la pelota, salimos a hacerle esto rápido. Salimos rápido a hacerle esto. ¿Se entiende? Almiro le faltó esa parte. Entonces, me parece que a Boca le faltó, bueno, el por qué lo hacemos y el para qué lo hacemos. Y analizando este partido como técnico, ¿estuvo bien el resultado del 1-0? ¿Fue justo por lo que hicieron los dos equipos que analizaste? A mí me pasó que faltando 10 minutos dije, bueno, es un 0-0, que lo decíamos todos, es un 0-0, que no se mueve un 0-0. Si no se enciende Villa, si no se enciende Suárez, si no se encendía lo delantero, que te pueden cambiar un partido de 0-0. Y si te pasa 3 y te la meten en el ángulo, bueno, listo. Me daba esa sensación. Carlitos, ¿fue penal? Sí. Soy creo que el menos indicado en decir si fue penal o no. ¿Por qué? Sí, porque... ¿Puedes opinar? A ver, el hincha de Boca te va a decir que no es penal y el hincha de arriba te va a decir que sí. Gracias, Carlitos. Gracias. No, gracias. Hasta el mes. Y fíjate, te va a decir, y yo te voy a decir que no fue Fagu el que le hago a Maidana y el hincha de arriba te va a decir que fue Fagu. No, 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 Carlos, Carlos, te lo pido por favor. No fue falta, no fue. No, no, Carlos, ya está. No fue, no fue, no fue. No fue, no fue, ya te retiraste. Vuelve por la tele hoy. Pero me parece que ahí está lo lindo de decir, bueno, te toca perder con una injusticia. Bancátela. Ah, perfecto. Sí, sí. Hoy a Boca le toca perder con una injusticia para el hincha de Boca hablo, ¿no? Y bueno, bancátela. No se le dice a quedar contra el árbitro. ¿Qué le vas a hacer? Si te daría la bronca, pues, el coso, y sí, le vas a tirar la bronca, pero... Si te lo hubiesen cobrado vos, te calentabas ahí. Perfecto. Obvio. ¿Cómo no me va a calentar? Y más allá, digo, de la jugada del penal, ¿qué viste del arbitraje? Porque lo que más se habló del arbitraje es que salió a dirigir de una manera en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, con esa jugada emblemática de Villa escapándosela a Enzo Díaz, Enzo Díaz lo baja, era segunda amarilla, no hubo segunda amarilla, y a partir de ahí se le fue de las manos el partido al árbitro. ¿Vos considerás que fue algo de eso? A ver, es muy difícil hoy dirigir el fútbol argentino, ¿no? Yo creo que para los árbitros es muy difícil dirigir, porque están... Todo el tiempo es como el centro de atención, donde primeramente me parece que la culpa la tenemos entre todos, ¿no? Más los árbitros de decir, yo tengo que salir de ese foco de atención. El árbitro tiene que salir de ese foco de atención. Porque acá la atención son los jugadores. Me parece que estamos llevando todo el foco de atención hacia los árbitros. Obvio que es segunda amarilla, que se tiene que ir expulsado. Enzo Díaz se tiene que ir expulsado, porque lo arrastra atrás. Sí, es amarilla. Es amarilla. Pero hoy, como todo el VAR es toda interpretación, es muy difícil decir, bueno, ¿este me está cagando o no? Porque si esa interpretación de él, a eso es lo que hablamos de blanco o negro, es decir, esa interpretación, mano es esa interpretación del árbitro. Bueno, pero no sabemos cuándo es mano. Se levantó el bien hoy y dice, bueno, para mí esta es mano. Está bien, pero no estás cagando, ¿entendés? Es mano si me están cobrando en contra. Ahora, entonces es como toda interpretación lleva siempre a duda. Y vamos a seguir así y lamentablemente siempre en... Y el final, Carlito, el final te hubiese calentado. Si vos estabas ahí adentro... Acá recordamos la gallinita, ¿recordamos? Y Héctor lo que decía es, yo lo vi. Y entonces la corté rápido, en ese caso. Porque si no terminaba, podía terminar como esta, digamos. Sí, obvio, sí. Si te hace la voz... Pero te pareció... Si te gritan el gol a vos en un minuto, ¿qué haces? Y te calienta. Y te calienta. A ver, lo que le pasó a Pablo, a uno se pone la piel de él. Es normal, cuando vos sos hincha y lo viviste totalmente diferente, es como lo viviste vos de chico también a los clásicos. Porque yo me acordaba, desde chico, yo vivía a los clásicos, teníamos una sola tele en el bar donde hoy es Doña Blanca, donde comíamos todo, y estaban los hinchas de River, y estaban los hinchas de Boca, y se gritaban los goles como... ¿Entendés? Y que iban a las piñas. Sí. ¿Y cómo yo me saco de chico esa imagen de que yo tengo de gritarle los goles de alguno de agarrarse la...? Pero, por ejemplo, Palavecino pidió perdón. No me acuerdo si vos pediste disculpa con la gallinita. Sí, después del partido, di una cosa y pedí disculpa a los hinchas de River. ¿Vos entendés lo que hizo Palavecino? O sea, ¿entendés? Ese momento, porque todos dicen, está mal... Igual Palavecino, perdón, sin decir, él no es hincha de River de chico, sin decir de que equipo es hincha, no es como vos, que vos sos la de boca de chico. Está bien, pero lo viviste de esa manera. Ahí pareció que era una devolución a Figal, por lo que había dicho de vamos a ir al gallinero. Pareció más eso. Ahí es totalmente diferente, yo hablo de mi experiencia. A vos salió hincha, la gallinita salió hincha. Me salió hincha, y lo dije, después del partido lo dije. Y pedí disculpa porque es así. Carlito, ¿quién juega lindo? Viste que siempre se habla y se discute. Me gusta este equipo, en el mundo, en el ideal. ¿Quién te gusta? Lo que pasa es que... Jugar lindo me parece como muy fino, ¿no? Es decir, hoy hablamos mucho de una identidad o sabemos a qué jugamos. Que es, si el jugador de fútbol sabe a qué juega, tiene una ventaja muy grande. Y me parece que eso es lo que yo recato hoy como entrenador, es decir, salgo saber a qué jugar. Si el jugador sale a la cancha sabiendo a qué juega, es algo muy valioso del entrenador. Y muy valioso el equipo donde está, porque me parece que... A mí me ha tocado muchas veces integrar grupos donde no sabíamos a qué jugábamos. No sabíamos a qué jugábamos. Sí sabíamos que si hay tiro de esquina no parábamos así, y si hay nada más. Después era que salga lo que nosotros... ¿Y cómo fueron los resultados? ¿Se puede ganar así igual? Sí, por eso el fútbol es tan lindo. Claro. ¿Es Argentina o afuera lo que pasó eso? No, en Argentina y también afuera. Pero no es lo ideal para el fútbol. Por eso no es lo ideal, por eso hoy como entrenador yo trato de ser lo más simple y que el jugador sepa a qué jugamos. ¿No le llegás fácil al jugador? ¿Te diste cuenta en esta primera experiencia, perdóname, en esta primera experiencia en Central, que tu discurso, que tu charla le entra rápido? Por lo que se le hubiera costado la cancha, sí. Estaba súper tranquilo. Pareciera que sí, pero ¿vos te das cuenta en la charla que le entras al futbolista, que le llegás? Sí, pero después eso lo tenés que reforzar con los trabajos que hacés en la semana. Tanto la estrategia que ponés para el partido, tanto en lo que es el armado del equipo, como siempre digo, ¿por qué lo hago y para qué lo hago? Entonces creo que ahí el jugador empieza a confiar. Porque si no, está bien, yo te puedo decir o te puedo incentivar o te puedo sacar ese león de encima, pero después cuando entras a la cancha y te vienen distintas situaciones en el partido, que hay distintas situaciones y no sabés cómo aprovecharla, cómo sacarle el provecho a eso. ¿Manchester City es el mejor? Y a mí al Real Madrid también. No, no, está muy bien. ¿Sí? Ay, Carlos. Creo que son dos, una cosa es... Además, genial, porque te pregunté por el City y vos me dijiste, y a mí el Real Madrid. O sea, no te pregunté cuál es el mejor, me dijiste el Real Madrid. Te pregunté el City y me dijiste el Real Madrid. No, 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 está bien, pero a ver, uno lo ve totalmente diferente del hincha o que yo fui jugador del City y que a mí, la verdad, me tira el City. ¿Se entiende o no? Sí. Hoy veo la gestión que tiene Ancelotti y es para sacarse el sombrero. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la gestión de Ancelotti? Gestionar a estos jugadores y sacar a lo mejor de cada jugador es impresionante, porque vos ves al Real Madrid y vos decís, bueno, ¿cuál es el medio del Real Madrid? Toni Kroos, Modric, ¿quiénes son? Sí, está bien, pero te juegan, te agarran la pelota de dos, te agarran la pelota de adelante, te agarran la pelota... Es decir, ¿cómo lo hace? Está bien, Guardiola, sabemos lo que es Guardiola como entrenador, sabemos que cerramos los ojos y estás jugando el City de Guardiola, o el Barcelona de Guardiola o el Bayern de Guardiola. Sabemos lo que es. Pero Ancelotti... Camavinga de tres. Me da ganas de abrazarlo, me encanta. Camavinga de tres. Y que te pasaba al medio de interno, le pasaba de externo, le decías yo, ¿cómo has? Porque una cosa es decirlo, nosotros lo podemos decir, pero es decir, ¿cómo lo hizo en el entrenamiento para que este tipo lo haga después, en el partido? Y que le crea que es así. Ya que estamos con esta tendencia de fútbol internacional un poquito, vos jugaste en el Manchester United, yo veo el trabajo de esos grandes estadios, los viejos estadios, no los nuevos, a mí los nuevos no me... Los viejos estadios me vuelvo loco, me vuelvo loco, Anfield Road, Old Trafford, este pibe Garnacho, 18 años, ¿tan bueno es con 18 años jugar ahí? ¿O hay que verlo? Hay que esperarlo un poquito. No, es bueno. Es bueno. Para jugar en el United es bueno, tiene que ser bueno. Un poco loco. Sí, para jugar en el United tiene que ser bueno. 18 años, ya jugás allá. No es que fue vendido. A ver, después te pregunto por Bonanotte, porque con 18 años pasó y está jugando allá. Pero empecemos por Garnacho. Garnacho, ¿qué te da? ¿Por qué decir que bueno? Primero, porque está jugando, creo que son top 3 club del mundo. Real Madrid, City, y estamos ahí, ¿no? Y en United. Segundo, porque es Inglaterra, y Inglaterra para los argentinos no es fácil. No es fácil insertarte en esa cultura. Y tenés que ser crack. Para jugar ahí tenés que ser crack. ¿Y Bonanotte? Porque Bonanotte creció acá, llegó y en pocos meses se adaptó. Sí. Bonanotte es crack. Bonanotte yo lo veía en los entrenamientos y vos sabés que me pasó algo loco porque era un chico muy tímido, pero que dentro de la cancha se transformaba y siempre era rebelde en la cancha pero tímido afuera, ¿viste? Entonces yo oía que en la cancha cuando yo le hablaba, él, viste, como que era como renegado, ¿viste? Hasta que un día fui y lo abracé y le hablé y hice como de padre y fue totalmente diferente, otro jugador. Totalmente otro jugador. Totalmente otro jugador. Entonces, yo creo que no tiene techo, obvio no tiene techo. Facu es un tipo donde lo poco que le pudo enseñar, él ya a la mañana iba al gimnasio, ya se alimentaba de otra forma. Para darte un ejemplo, siempre nosotros hacíamos como a la mañana, el tema del gimnasio, el profe daba gimnasio como particular, ¿viste? Entonces se ponía una lista de cuatro o cinco jugadores que tenían que venir a ganar masa muscular. Entonces, el profe pone los primeros cuatro y Facu pone, profe, puedo ir yo porque no sé si no estoy pero te olvidaste de mí. No, no, Facu, no estás pero vení. No pasa nada. ¿Se entiende? Entonces, ya la mentalidad del jugador ya es diferente. ¿Y qué le dijiste en esa charla? Le hablaste más de, me decía casi un padre, de lo que pasa afuera de la cancha y cómo se tiene que manejar incluso con el cuidado profesional o estrictamente de lo futbolístico? No, estrictamente. ¿Por dónde pasó? Estrictamente de lo futbolístico. Estrictamente de lo futbolístico. Y él, con un simple abrazo, no importa lo que yo le diga si era adentro o afuera, con un simple abrazo, ella cambió su cabeza. Ella cambió su cabeza. Entonces, percibir, ¿viste? Cuando tenés que ir fuerte, cuando le tenés que dar un abrazo. Vancanza a los entrenadores cercano al jugador, no los que marcan distancia. Sí, sí. Cada uno tiene su método. A ver, yo no tengo el método de la Coca-Cola, ¿no? No, no, entendí. Si no estaría dirigiendo... Perdón, ¿y a vos como jugador te gustaba que el técnico esté cerca tuyo o no hacía falta? A mí me gustaba que el técnico siempre me diga la verdad. Primero y principal, que siempre me diga de frente y que siempre me diga la verdad. Y yo como entrenador tengo eso claro. Cuando te ponían y te sacaban, digamos. Siempre tengo claro. A mí de frente. Para bien o para mal, siempre de frente. Te vuelvo al mundo boca, porque si no hablamos de boca con vos, ¿con quién vamos a hablar? Yo lo distraigo un ratito y después volvemos a la boca, no hay problema, dale. Ah, se puede ganar jugando mal porque siempre nos debatimos acá muchas veces. Ibarra a ser campeón y lo terminaron echando. Es injusto echar a un técnico que fue campeón hace tres meses. Boca buscaba jugar mejor, pero por otra parte había sido campeón. Se encuentra uno en esa contradicción de no está jugando bien, pero es campeón. ¿Cómo se maneja eso? También, ¿cómo se manejan? Porque fíjate que van las fechas ya pasando mitad del campeonato y hay 11 entrenadores que están echados. Sí. Entonces entramos en una vorágine de los entrenadores que también yo recién arranco como entrenador y no puedo estar para mí como entrenador es difícil entrar en esa vorágine de entrenador que están tres meses en un lado, seis meses en otro, un año en otro lado. Es muy difícil. A veces también es culpa del sistema, es culpa de los entrenadores, es culpa de los dirigentes. José Berra quedó preso del sistema, digamos, resultadista. Todos somos presos hoy de ese sistema, que es un poco a lo que uno trata de tener rechazo, de no entrar en esa vorágine de querer entrenar, de querer trabajar para decir, bueno, tengo que ganar cuatro o cinco partidos para acomodarme y después tratar de llevar mi idea a cabo. Pero estos cuatro partidos, bueno, para salvarme voy a jugar 4-4-2, que es un sistema que a mí no me gusta, pero es un sistema donde se entiende. Lo que pasa es que Ibarra había sido campeón, ya tenía esa espalda, además Ibarra es Boca. Pero en Boca no tenés, yo creo que en Boca todos los fines de semana tenés que dar la talla. Y menos si lo que está diciendo es decir, no tengo un sistema de juego o un sistema que me identifica a mí como entrenador, es muy difícil después sostenerlo a largo plazo. Fíjate, hoy Demichelli es un entrenador donde ya tiene una identificación cómo juega. Gau tiene una... Vos ves los equipos de Gau juega de una forma, le puede ir bien y le puede ir mal, pero sabe a qué juega. Ahora, esa identidad de Carlitos no necesita tiempo para un técnico. Vos en Central casi estabas en la misma que el Mirón. Agarró en pleno campeonato, le tiraron los partidos por encima, no tenía tiempo para la idea, tenía que ganar. Es fácil. O es difícil para el Mirón esto, el contexto, porque si no quizás somos injustos con él cuando otros técnicos se agarraron en pretemporada. ¿A vos te pasó lo mismo? Sí, a ver, tenés que acostumbrarte rápido al contexto. Ya antes de agarrar, yo creo que al Mirón analizó las clases de jugadores que tenía. Una vez que vos analizás las clases de jugadores que tenés, vas por un sistema que a vos te identifique con línea de 3, con línea de 5, con línea de 4. Porque perdón, a vos te llamaron y casi tenías que elegir un 11 después para poner un partido siguiente. Sí, pero yo sabía, vos fijaste que yo agarré central, cuando voy a ver a central la cancha de Vélez, veía el mayor déficit que teníamos era que físicamente no estábamos bien. Entonces cualquier idea que yo lleve o cualquier esquema que yo lleve o cualquier táctica que yo lleve no lo íbamos a poder sostener porque físicamente no estaban bien. Entonces lo primero que yo hice fue como entrenador es llevarme una semana entera al plantel a hacer una mini pretemporada en pleno campeonato. Que no es lo ideal tampoco. Que no es lo ideal, pero lo tuve que hacer porque si no, cualquier cosa que yo llevaba a cabo no lo podía sostener porque físicamente no estábamos bien. El equipo que yo agarré no estaba bien. Capaz que Almiron está en la misma también. Está bien, pero uno lo... en cosita uno tiene que tirar también a la gente, a los periodistas y decir che, vamos por este camino. Porque yo apenas agarré y dije me voy a Ezeiza, estoy una semana en Ezeiza porque físicamente no estábamos bien. ¿Qué hay que tener para ser técnico de Boca? Porque siempre, también, el hincha de Boca también se preguntaba, Almiron es para Boca, no... ¿Qué hay que tener para ser hincha, perdón hincha, para ser técnico de Boca? Me parece que gestionar es una parte importante para ser entrenador de Boca. Tienes que saber gestionar. Hoy sí. Hoy tienes que saber gestionar, hoy tienes que saber gestionar al presidente, al vicepresidente, al consejo, a la gente, a los jugadores. Sabés gestionar para que todos empiecen a ser un gran equipo. Obvio, eso ni hablar. Cuando sos técnico tenés que ser el gran líder. Pero después el líder tiene que saber gestionar. Carlitos, hablando de técnicos, ¿escaló y quemó todos los papeles? Porque no hay hincha que no esté enamorado de ese equipo. Sí, yo creo que quemó todos los papeles y dio pie a que los entrenadores que recién comienzan y que se graduaron de ser entrenador en una pizarra, en estudiar y toda esa cosa, a que después cuando agarrés un club te podés ir bien. Porque hoy está esa cosa de pensar que nosotros salimos de estudiar y que no tiene experiencia o no sabe o te va a llevar por un mal camino. Sacó todo lo que es eso. El jugador de elite, como lo fuiste vos, bien de selección, los que están bien arriba, ¿le da bola a cualquier entrenador o enfrente tiene que haber alguien primero que haya jugado? Porque el cuerpo técnico de la selección argentina por ahí el que menos se destacó fue Escalones, pero después está Aymar, está Ayala, está Samuel. Digo, ¿es un plus para el futbolista de elite? No sé, contame tu experiencia. ¿Vos le dabas bola a cualquier entrenador? Sí, porque así saca lo mejor y lo peor de cada entrenador. Vos después como jugador decidís si esto me sirve o esto no y lo llevo por este lado y me parece que ahí está lo lindo de ser jugador, ¿no? Es decir, está bien, me sirve lo que me está diciendo porque me ayuda esto, me ayuda a seguir creciendo como jugador y un poco... Pero nunca pensás, Carleto, nunca pensás, este me está hablando, le tiro la pelota y la agarra con la mano. Obvio, sí, obvio que cuando era jugador lo pensaba porque... No le des letra, vos después te vas y te matabas acá. Yo también tuve grandes chamulleros que eran, ¿entendés? Pero después cuando íbamos a la cancha hacíamos 13 contra 13, pero si nunca jugábamos 13 contra 13, ¿entendés o no? ¿Cuándo jugábamos 13 contra 13? Nunca jugábamos, ni en los domingos jugábamos 13 contra 13, ¿entendés? Y nos daban la pelota como unos nenes. Obvio que me pasó, pero de ahí está lo que uno saca lo bueno y lo que hoy puede hacer como entrenador. si bien vos arrancaste en Old Boys, rápidamente pasás a Boca, hacés inferiores en Boca y tenés la oportunidad de debutar en primera y romperla desde esos primeros partidos. Se habla mucho hoy en Boca de cuando un juvenil llega a primera, ¿cómo hay que llevarlo? Alguna frase de Ibarra con Langoni que venía de romperla en el campeonato que Boca gana, hay que llevarlo de a poco. ¿está también inmerso en Boca como que en los partidos importantes hay que apostar más a la experiencia que a los juveniles? Te hago dos preguntas en una. Primero, ¿cómo hay que llevar a los jugadores juveniles en Boca cuando ves que son distintos? Y de todos los pibes que hay en Boca hoy, ¿quiénes crees que son realmente joyitas para tener muy en cuenta? A ver, yo creo que tenemos los técnicos que nombraste tenemos un gran ejemplo que era Carlos Bianchi. Y Carlos, cuando nosotros ganamos la Libertadores del 2003, yo no jugué la primera ronda, no la jugué. Y no creo que haya jugado muchos partidos anteriormente, sino que yo recién estaba saliendo. Y cuando me tuvo que ver, cuando tuve que jugar, y jugué. Y ahí es donde se ve que realmente si sos jugador para Boca o no. Es así. Yo no hablo solamente, hablo de la experiencia de ver a Carlos cuando te ponía, te ponía, listo. Ya no sos un juvenil. No te llevó de a poco. No me llevó de a poco. Él se dio cuenta que yo estaba para grandes cosas y me puso. Y me parece que ahí está el gran el gran acierto que tuvo Carlos con los juveniles. Entonces, como entrenador, vos tenés que ver eso. Si Langoni te hace goles todos los fines de semana, no lo podés sacar, Langoni. Esté quien esté detrás tuyo. Si estaba Tevez, si estaba cualquiera que esté detrás, que tenga una experiencia muy, muy grande. Si Langoni te está haciendo fin de semana todos los goles, goles todos los fines de semana, y no lo tenés que sacar. Porque así vos le das crédito a lo que vos estás diciendo. Hay que respetar los momentos. Primero está el equipo. Primero está el equipo. Y más allá de Langoni, ¿qué otros jugadores de Boca ves hoy que no son también tal vez para llevar de a poco que no, estos jugadores tienen que tener rodaje porque... Lo que pasa es que hoy me parece que igual ya están lo que vimos, digamos, lo que vemos. Están metidos ya. Ya están metidos. No veo un chico que... ¿Barco se sorprendió? Barco nos sorprendió porque ya cuando jugaron en estos dos partidos que no podían jugar los muchachos más grandes, él ya se veía que tenía otra cosa, otra pasta. Ahí tenés un gran ejemplo. Ahí tenés un gran ejemplo. Barco, primeros partidos, jugó muy bien, no tuvo un buen partido en cancha de River dentro del mal partido del equipo. Se va ahora al sub-20 y cuando vuelva tiene a Fabra. ¿Qué debe hacer un técnico ahí? Respetar el... O poner a los dos. Bueno, o lo que se habla de ver... ¿Vos ves en Barco un volante? Más que un lateral. A mí me gusta Barco con línea de 5. Ajá. De carrilero. A mí me gusta, a mí me gusta lo que planteó Almirón. Mirá. Pero faltó la profundidad que tenía que tener en los laterales cuando jugaba con línea de 3 o línea de 5 o lo que quieran ponerle. ¿Te gusta más ahí en una línea de 5 que llevarlo directamente a... Lo que pasa es que Boca últimamente, los últimos 4 o 5 años siempre fue como dos contra uno por afuera con Fabra, con Villa o con el otro lateral. Entonces, siempre fue así. Entonces, para Barco es mucho más fácil jugar con 4 que con 5 por atrás y tener a alguien adelante y no dejar solamente la banda para el solo. ¿Entienden o no? Entonces, hay que ver que se siente más cómodo Barco en ese aspecto. Sí, dejarle la línea solamente libre para que él vaya y venga o decir, ponerle la cosa. Más allá de lo futbolístico y lo deportivo, fuiste líder del plantel de Boca por años, varias veces y ahora como técnico tratás y manejás líderes en los planteles también que imagino es importante. ¿Qué análisis hacés del liderazgo de este plantel de Boca? ¿Qué ves? ¿Qué se planteás? Yo veo a Figal como un líder, ¿no? Veo a Figal como líder dentro de la cancha. Después no lo sé afuera qué pueda llegar a hacer o no. Pero líder para mí un líder siempre tiene que ser dentro de la cancha. Vos afuera podés hablar con un juvenil vos podés decirle que es tuyo vos podés decirle lo que nosotros ya sabemos o proponerle que estudie otro idioma o que haga este o que se cuide que no salga de noche todo lo que nosotros sabemos. Pero si después el líder dentro de la cancha no juega un 8 o un 10 ¿cómo lo sostener? ¿cómo sostener? ¿cómo hacés para decirle vos a un chico de 19 años que no salgas y después vos en un partido tan importante no estás no te haces ves no levantás las voces no comunicás no haces goles no se va a hacer el equipo adelante ¿y es importante que lleva la cinta? ¿sígale quién más? No, chiquito Romero a ver Paul también me parece que tiene tiene que estar en otro rol porque lleva la cinta tiene que meterse en ese rol de capitán y bueno después obvio que son los más grandes los que llevan a este plantel en ese tiene que meterse en ese rol hay tal vez algo de esto de lo que vimos de Almirón en el cancha central diciéndole sos el capitán tenés que después hoy vimos una imagen del entrenamiento de Paul Fernández hablando con Almirón y pude contar un off de récord la estamos viendo ahora mirá esto es una imagen del entrenamiento de hoy de Almirón en un momento hablando mano a mano con Paul Fernández y además yo conté que tengo la información de que Paul Fernández está muy contento con la llegada de Almirón pero sentís que dentro de la cancha se necesita que el capitán cuando hablás de otro rol que de saber mejor llevar el tema con el árbitro y esas cosas y ordenar al equipo no me parece muy bueno el tema de la comunicación que tiene entre los dos porque a ver tu capitán uno como entrenador tu capitán es lo que sigue de vos la misma línea que vos tenés que tener para llevar a lo que a veces no llega en todo en todo lado y me parece que es importante esto la comunicación con tu capitán que es lo que vos querés como que tu capitán sea dentro de la cancha fuera de la cancha que me parece que es algo que no pudieron porque Almirón tuvo rápido que agarrar el grupo y me parece que esa charla que tienen que tener entre los dos para bajar una línea es muy importante porque a todos nos choca decirle esa imagen que ustedes muy bien mostraron de vos sos el capitán tenés que hablar al árbitro eso se habla afuera y no ahí se habla adentro pero me parece que por esta cosa del tiempo y todas esas cosas la desesperación hace que no pudieron tener esta conversación que hoy la tienen en esta nueva etapa tuya de técnico está mal si uno piensa que tu sueño sería ser técnico de boca te ves como técnico de boca en algún momento o tu sueño es irte a Europa lo que pasa que lo que me pasa a mí es que es muy difícil que me vean con otros ojos que no sea de boca y me pasa como entrenador también y vos te ves como técnico de boca en algún momento a ver uno se ve pero no es algo que yo quiera hoy es algo que yo trato de posicionarme como entrenador se entiende porque vos ves a TV todavía y todavía lo ves jugador de boca o lo ves como muchos quieren hablar ahí metido en el club y no yo estoy pensando totalmente en otro rol se entiende o no porque si vos vas muchos me hablan de que bueno se tocó huracán independiente pero si vos vas a las redes sociales y a la gente que mucho dirigente hoy se ve se dejan llevar mucho por las redes sociales vos fijate que a TV no lo quieren como entrenador por y vos fijate cuando me pasó cuando fui a central mucha de esta gente me miraba de reojo a cuando llegamos y vieron que nosotros damos la vida por central ya era totalmente diferente es Gago con Racing Gago en Racing Gago en Racing le vuelve ante una derrota le vuelve todo como que no termina pero pará pero vos esto lo ves como no debería ser un problema o sea estás dispuesto vos a esto o no o vos decís y el fútbol argentino a mí dejame ver que me llega dejame analizarlo porque ya dijiste también está dispuesto a entrar en la ruleta de ir cambiando no 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 estoy dispuesto tipo Palermo Palermo va dirigiendo no quiero poner ejemplos absolutamente de nadie porque si no es como no quiero ser como Palermo el otro día cada uno busca su rol y lo que quiere como entrenador o su imagen como entrenador se entiende y tenés alguna oferta ahora estás dispuesto perdón porque no quedo claro estoy dispuesto por más que te relacionen con Boca no es que uno trata de ok como jugador fui este y fui y estoy orgulloso de ser un ídolo de Boca pero como entrenador soy otra cosa es otra cosa es otra cosa no quiere quedar pegado no quiere quedar pegado entonces uno como entrenador tiene que buscar sacar y no es por nada del mundo porque yo siempre voy a ser hincha de Boca y siempre voy a pero cuando juegue contra Boca como me tocó concentrar voy a querer ganar porque otro buen partido ¿entiendes o no? si, si, si Carlito ¿y tenés ofertas? ¿estás por empezar a dirigir de nuevo o no? a ver a mí lo que me gusta mucho me se busca mucho son los proyectos que hoy no lo tenés Julio bueno lo tenés porque todos quieren ganar y todos se quieren salvar del descenso y toda esa locura que tienen la gente los dirigentes y todo yo voy por otra cosa me parece que es ayudar al jugador es por mi experiencia tratar de que lo que recién empieza lleguen a otro nivel los que están en el medio de 26 a 30 años y están en un club que voy a decir porque quieren estar en ese club que se adapten y que traten de llevar ese club y que estén contentos en el club y lo de ya 35, 36 años que ya están pensando en retirarse que se retiren de la mejor manera ¿se entiende? entonces no es que yo estoy en un proyecto donde solamente me fijo en que el club saque jugadores saque inferiores que saque infantiles que saque todo no, no también pienso en el jugador medio y también pienso en el jugador grande se habló de Corintian también se habló de Corintian si por no hay un club del interior que más o menos te cierra con ese proyecto y que está charlando ¿tiene un dato de gringo? ¿cuál sería? ¿cuál es el equipo? exacto es igual que lo diga él si no vos pregunto pasa que pasa esto gringo pasa estas cosas que se creen que llegar a TV es algo que no no pasa porque tengo esto es decir en Buenos Aires es como muy identificado con Boca entonces los clubes de Buenos Aires y en el interior me ven demasiado grande y como diciendo no, Carlos no va a venir acá para que quede claro pero salvo un club seguro y tal vez otro sería New no sé salvo un club vos estás dispuesto a escuchar ofertas de todo siempre que sea serio un club siempre que sea serio y que pasamos como te digo desde el presidente hasta abajo una misma línea y decir bueno vamos por acá bueno después es como todo es decir entra la pelota y son un genio es como todo te importa mucho más la dirigencia y lo que te presenten que el escudo y los colores básicamente eso es lo que va si porque siempre va a estar siempre me parece que acá lo más importante es el club ahora Carlos incluye el hincha y tratar de para entender lo que te pasó en Central vos llegabas a Central presentando un proyecto que sentiste que te lo apoyaban te lo aprobaban y te terminás siendo ¿por qué? porque viste que ese proyecto no lo respetaban con la venta de los chicos de los juveniles si aparte también estaban en un baile donde no político no te sentías cómodo viste porque no sabías para dónde arrancar ahora si yo que nací en Boca hice los pasillos de Boca y estoy metido en esa yo ya sé para dónde manejarme ahora estaba en Central en Rosario donde decía bueno me voy con él pero él la verdad está jugando con el otro entonces decía no sabía cómo manejar esa situación más que tenía que armar un plantel nuevo más que tenía que que después este campeonato que pasaba era toda mía porque yo tenía que traer jugadores y tenía que traer jugadores que en realidad te rindan desde cero en el minuto cero te tiene que rendir el jugador que traes porque lo traes vos entonces era muy difícil en todo ese ambiente llevar a que me salga bien lo que yo proponía y de esa primera experiencia en Central que es una primera experiencia justamente ¿qué tomaste para decir mira esto que hice que yo pensé que se podía aplicar no tengo que corregirlo tengo que cambiarlo y yo creo que el querer cambiar un poco toda la metodología que tenía Central ¿sí? de inferiores de inferiores a querer llevar a poder ver la quinta la sexta la séptima para hacer un combinado y ver qué podíamos entrenar después para hacer un selectivo para poder trabajar paralelamente con el grupo de primera es un proyecto que nosotros teníamos y decía bueno es difícil llevar a eso ¿entendés? porque vos ya estás mirando sentís que abarcas mucho sentís que abarcas mucho se puede llevar se puede llevar pero con muchísima más gente es un proyecto como que hoy es casi imposible llevarlo a nadie vas a seguir trabajando con tus hermanos vas a incorporar a alguien más en el cuerpo técnico porque viste que ahora los cuerpos técnicos tienen 20 personas no sé yo lo que pasa que ahí es otro punto porque digamos todos miran mi grupo de trabajo y en mi grupo de trabajo yo tengo gente muy capacitada ¿sí? donde ha trabajado muchísimos años en el fútbol y todo se enfoca más por lo que pasó por ejemplo con el Chapa se enfoca mucho en mi segundo ¿y quién conoce al segundo de Guardiola? ¿quién conoce al segundo de Domínguez? ¿quién conoce al segundo de Ancelotti? no sé vayamos acá ¿quién conoce al segundo de Almirón? pongámosle ¿se entiende o no? hoy yo estoy buscando otra cosa de decir y está el Chapo acá que está presente pero lo traigo a la mesa porque creo que es algo que él sabe bien yo estoy buscando a un chico que sepa más que yo de estrategia y de sistema ¿no? de estrategia y de sistema el Chapo no ¿eh? el Chapo no es el Chapo sabe que sí entonces y después y después vos le agregás muy pronto es muy difícil hoy gringo encontrar a gente preparada que sepa más que vos de sistema y de estrategia entonces yo yo busco digo bueno me falta un tipo donde vea los partidos diferentes que yo diferente que vos porque vos estás detrás detrás de la línea de Cali y vos tratás en el entretiempo o antes tratar de leer los partidos más rápido posible para después en el entretiempo podés mejorar al equipo estratégicamente o decir tu falla o el déficit del contrario en este caso entonces es muy interesante lo que decís porque creo que lo de Scaloni marca la humildad de Carlito totalmente se habló mucho de Scaloni la humildad que tenés para para no buscas un sí Carlos si no no para Carlos yo pienso que puede ser así claro y después podemos discutir lo podemos discutir porque si no yo podía llevar yo puedo llevar a puedo llevar a Maradona de segundo ah está bien pero Scaloni tiene a Matías Mara si yo llevaba a Messi de segundo está bien pero Messi ¿entendés o no? de estrategia y de planificación bueno de táctica bueno ¿se entiende o no? entonces es como que ah no los hermanos de Teo los hermanos de Teo no vení vení a hablar con mi hermano vení a hablar de fútbol con mi hermano vení a hablar de barro con el chueco vení a hablar de barrio con el chueco donde hablo del chueco en este caso es decir yo tengo una persona que es el chueco que es el Diego y yo tengo a él como diciendo mirá hermano que nosotros lo teníamos en la Juventus teníamos un tipo donde sabía el número de documentos hasta de mi hija el número de documentos de mis tres hijos lo sabía el número de documentos de Vane lo sabía teníamos un tipo donde él llegaba ¿no? el chapu llegaba a la Juventus decía bueno tener tres hijos ¿qué escuela quieren ir? tu señora necesita ir a ver departamento necesita ir a hacer compra necesita cualquier cosa que me llame a mí ¿sí? chocaste el coso el que va a estar nosotros vamos a estar entrenando ¿quién va a estar? es el chueco tu familia le falta la escuela ¿quién va a estar? es él chinchó a hablar con mi hermano ¿se entiende? entonces tenemos un equipo armado para directamente que el chapu se encentre solamente en jugar al fútbol se encentre solamente en jugar al fútbol entonces hay mucho muchas cosas que se hablan de mi cuerpo técnico que realmente no se sabe las últimas porque ya no pasamos horario una cortita dale quiero preguntar por Messi primero ¿cómo viviste todo esto que pasó con el París de Chardín y cómo lo putear y todo eso y su momento que está definiendo a ver a dónde va creo que Messi no hace un golpe de humildad de todo el mundo porque si vos me decías a mí siendo campeón del mundo que tenía que ir a pedir disculpas por irme de viaje cuando tenía un día libre me volvía me volvía a Rosario y me quedaba ahí tomando mate ustedes me tienen que pedir disculpas a mí pero Messi la verdad que pone el club tú sobre todo y creo que en ese caso hay que sacarse sombrero después podemos decir miles de cosas de un club donde realmente no lo cuidó que el primer momento que llegó no lo cuidó porque es así será por el mundial se va por otra cosa pero va a un jugador que te ha llevado a directamente hoy se conoce el PSG por lo que es Messi porque digamos yo he jugado contra el PSG cuando jugaba en el United cuando jugaba de cosas y el PSG era mitad de tabla era como era el City cuando yo firmé era mitad de tabla no era el City que es ahora muchachos yo y no lo cambiaba yo cuando fui al City teníamos cuatro duchas muchachos y lo cambiábamos en un cosa en un contenedor el Chelsea el Chelsea también es otro el Chelsea sí ahora si hablamos del Real Madrid es totalmente diferente si hablamos de Barcelona es totalmente diferente ya es grande por su historia por sus copas es diferente ahora el PSG en serio cuando mirás la tabla de posiciones ves el torneo terminado por la diferencia River o le pueden pelear todavía no me parece que Boca hoy está totalmente abocado en tratar de buscar una identidad y tratar de hacer el mejor papel en la Liga Libertadores ¿Puede ganar la Copa? ¿Se puede ganar con el escudo de la Copa? No ¿Y está con este equipo al nivel de los brasileños para poder ganar la Copa? Lo que pasa es que el nivel de brasileño depende de qué brasileño no vimos tampoco un fútbol brasileño que te atarraja o sea que puede sí yo creo que un equipo bien armado y sabiendo los momentos de cada uno me parece que se puede no, no, no yo no saco a nadie de ser campeón de la Liga y si pasó a Carlos lo de Fluminense que River le fue a jugar como venía jugando en el torneo local y se comió un palazo por eso te digo son momentos que uno tiene que fijarse cómo jugar y cómo no hay técnicos que le gusta decir yo soy River en ese momento yo tengo que ir a jugar así y pierdo 5 a 1 así y ahí ¿qué puede decir? Lo que decías de Bianchi de que la Copa la jugaba distinta exactamente estamos recontrapasados le agradecemos a Carlitos lo pasa que claro viene y nos quedamos nos copamos le mandamos un abrazo a Rolfi le mandamos un abrazo a Rolfi nunca vi tanta gente atrás le mandamos un beso al Rolfi que no pudo estar le mandamos un beso a Rolfi se equivocó con algo igual ya pasó una hora fue penal fue Favo Maidana fue Favo Maidana fue Favo Maidana en el final dijiste que te sale el hincha pero en todo lo ves como entrenador si te pregunto por River ¿qué te sale? ¿cómo lo ves a River? a este River de De Michelli lo veo bien lo veo bien creo que es muy difícil la vara que dejó Gallardo pero lo veo terrenal y que eso no es fácil de conseguir después le puede ir bien le puede ir mal pero siendo terrenal y buscando un objetivo que tiene claro River como dije anteriormente creo que River sigue una línea esa línea que nosotros digamos River tiene eso y hace cuántos años lleva con eso entonces creo que es importante porque el entrenador se siente como él bien dijo se siente a gusto se siente feliz se siente con una armonía que para un entrenador es importante bueno gracias por venir y esperemos que la próxima sea como entrenador dirigiendo no nos vas a la bola que dirijas en el fútbol argentino no no está bueno como entrenador también venir y plantear esta cosa que uno lo va lo va asimilando no no es decir un entrenador que no no doy entrevistas particulares o doy entrevistas cuando cuando gano solamente o cuando es el momento no me parece el juego este de venir y cuando las cosas no te van bien o que estás entrenando y venir a explicar el por qué también está bueno gracias Garrito no de nada gracias si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de youtube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte y actives la campanita